¡Adiós! Bueno, acá estamos en Ciudad Oculta, Villa 15, en la Ciudad de Buenos Aires Hoy nos dimos al festejo del Día del Niño Para nosotros un festejo particular porque entendemos las condiciones de nuestros niños en los barrios Que muchos de ellos es la única oportunidad que tienen hoy de festejar este día tan especial para ellos Nos acompaña el día, el tiempo, el clima Ha venido laburando mucho en la semana con las organizaciones barriales Junto al Ministerio de Seguridad y a todos los que componen la interministerial Acá el plan ahí en Ciudad Oculta, limpiando el lugar, hablando con los vecinos para organizar esto La verdad que la presencia de todos los espacios del Estado Nacional Ayudan a que hoy podamos tener un día hermoso como el que tenemos Y la cara de los chicos refleja la alegría Nosotros vivimos por acá cerca y los trajimos a los nenes para que vengan a jugar en el pelotero Después allá en los pochoclos para que... Tomaron la leche, está bueno Jugamos en el pelotero, jugamos a la pelota, nos regalan un copo de azúcar Más de todo el día del niño, este es el mejor Este es el mejor día del niño Más de todo los niños se están divirtiendo, todo El mejor día del niño Y que estoy pasando bien Estoy contenta por lo que hicieron hoy Lo venimos haciendo todos los años Pero este año tiene la particularidad, digamos, de estar en... Digamos, enmarcado en el plan de abordaje integral Que como bien decía recién, es un trabajo coordinado O sea, desde todos los ministerios en general De ocho ministerios trabajando de manera simultánea en el barrio Así que bueno, tiene otra envergadura Y para nosotros es una celebración poder ver esta articulación De todas las instituciones del Estado y los vecinos y las asociaciones civiles El Ministerio de Seguridad viene desde el año 2010, desde su creación Va en realidad desde que se escindió del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Con un lineamiento de políticas públicas que se inscriben en un marco, digamos De políticas de inclusión social Y en los territorios, por ejemplo, acá en la Villa 15 O sea, ilustra esta situación La intervención del nuevo cuerpo de la Policía Federal Argentina Que es el Cuerpo de Prevención Barrial Que consiste en una policía ciudadana de proximidad Que en relación, a diferencia de la anterior intervención policial Que había en el territorio Es una policía que tiene permanencia en el territorio Y que ha forjado una relación estrecha con los ciudadanos Y bueno, al mismo tiempo Hay que destacar también el trabajo Desde la creación del Ministerio De las mesas de participación barrial Que también hacen a la participación activa y comunitaria A la decisión de políticas públicas de seguridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!